Acucho Ladirandro logró el decomiso de 45 kilogramos de alcaloide de cocaína. Estos estaban acondicionados en el tanque de combustible de un vehículo. Al realizar el registro de la camioneta, vean ustedes, los efectivos encontraron 49 botellas de plástico en donde estaba almacenado el estupefaciente y todo estaba metido en los tanques de gasolina. Los ocupantes de este vehículo se dieron a la fuga hacia la vegetación de la selva, por lo que la camioneta fue llevada a las instalaciones policiales de los Hinchis para realizar el registro que ustedes han visto en pantalla. Y ahí está el momento en el que se realizan las pruebas para determinar que efectivamente se trataba de alcaloide de cocaína. Así es.